Gracias. Gracias. Todos, como saben, en el programa pueden revisar las semblanzas de todos nuestros participantes y vamos a iniciar para que todos los ponentes tengan el tiempo adecuado. Doctor David. Bien, buenos días. Quiero agradecer la invitación a este foro, a este espacio. Como ya se adelantó, bueno, lo que yo voy a presentar es una suerte de visión en la antigüedad sobre lo que significaría, como hipótesis, más que leer un escuchar y luego ver que leer y escuchar van o iban de la mano en ese mundo antiguo, es decir, es una perspectiva del mundo clásico. Aclaro, yo no soy especialista en estos temas de lectura y por eso agradezco la invitación. Mi área es de la filología clásica y desde esa perspectiva es que quiero comentar algunas ideas que quizá resulten interesantes luego para la concepción más bien moderna que se tiene sobre la lectura. Cuando nosotros hallamos en los manuales de literatura en general, estos que tienen los chicos para aprender, entre comillas, literatura, solemos encontrar definiciones o afirmaciones como el hecho de que se va a leer una obra como la Iliada, como la Odisea, pensando en este mundo antiguo al que me voy a referir. Estas obras a las que me refiero, a la poesía homérica, se consideran también como fundamento de la literatura universal y no sólo de la literatura universal, sino luego del pensamiento completo occidental. Escuchamos siempre como un lugar común que este pensamiento occidental o esta cultura occidental tiene raíces básicamente en el mundo griego y en el mundo romano. Si esto fuera del todo así, ahí tendríamos una cuestión muy interesante sobre la cual llamar la atención. Estos poemas no fueron compuestos con ayuda de la escritura, sino era una poesía de carácter oral. Lo que Homero canta, como sabemos, son mitos, son leyendas que se han venido realizando, se han venido construyendo durante muchos siglos. Y esa construcción es básicamente oral. Si pensamos que la guerra de Troya, como dicen los especialistas, ocurrió en el 1100 a.C. y tenemos la poesía homérica, más o menos como hoy la conocemos, hacia el octavo antes de Cristo, durante todos esos siglos lo que ha pasado es una mera transmisión oral. Por lo tanto, no hay escritura y por lo tanto no hay lectores. Y sin embargo, hablamos, o se dice, que estamos frente a los fundamentos de la literatura universal y más allá incluso de lo que sería una concepción más general de la cultura. Lo que entonces hoy conocemos nosotros como Iliada y Odisea, y bueno, sobre todo ahí sin entrar al problema de la traducción, en los textos griegos antiguos, no fue concebido por personajes, porque también ahí había un problema sobre el autor, al que no me referiré ahora, que no conoció, que podemos decir incluso como hipótesis, que fue iletrado. Pensemos esto, alguien al que se le atribuye la construcción de poemas monumentales, pensemos la extensión que tiene la Iliada, que tiene la Odisea, pero esa construcción que se dio o que se fue dando durante siglos, de manera estrictamente oral. Esto querría decir entonces que el público o que estos receptores de la antigüedad estaban dispuestos como receptores a escuchar, a oír. De hecho, toda la cultura griega antigua, a lo que me estoy refiriendo, por lo menos hasta el siglo V, prácticamente será de naturaleza oral. Habría que contrastar, lo menciono rápidamente, cómo va cambiando todo hasta llegar a nuestros días, simplemente lo comento de pasada, por el tiempo. De una cultura totalmente oral, ahora a una cultura prácticamente o absolutamente visual. Sabemos todos los artilugios tecnológicos que hay para acercarse hoy a la lectura. lectura en un sentido semiótico, es decir, la interpretación, la sintaxis de esos signos, no solamente me estoy refiriendo a lo que de manera común se entiende también como escritura, el alfabeto, lo que se escribe con el abecedario, etcétera, sino una lectura de imágenes, en fin, el texto en su sentido más amplio y semiótico. Y en cambio, en este mundo, el público estaba acostumbrado a escuchar, simple y llanamente. Doy otro salto, siglos más tarde, vamos a encontrar una obra muy interesante de un autor griego tardío, Plutarco de Queronea, que escribe un texto muy interesante que se titula sobre cómo deben los jóvenes escuchar la poesía. No había literatura en la antigüedad, sabemos, el término de literatura va a aparecer hasta época de Quintiliano, como una mera referencia a la escritura y el término literatura tal cual es una concepción propia del siglo XVIII, los románticos franceses, alemanes, etcétera. No existe ese concepto y por eso Plutarco, bueno, muy en lo que se manejaba en aquel tiempo, habla de cómo los jóvenes deben escuchar la poesía y ahí utiliza un verbo griego muy de uso corriente, vamos, tenemos el verbo acúo y para ese tiempo acúo significa ya, o podemos entender y es un problema ahí de traducción, significa tanto leer, ya está la escritura puesta sobre algún material, pero sobre todo las alusiones a las que refiere Plutarco refieren todavía a este mundo, ya digamos para él, para su tiempo antiguo, arcaico, homero, etcétera, porque acúo, que va a tener esa doble significación tanto de leer como de escuchar, tendrá esas particularidades de un escuchar o un leer, diremos ahora, poniendo atención, desmenuzando el contenido, por una parte y por otra puede significar esto también que cuando Plutarco está hablando de esto, todavía en ese tiempo la lectura no es una actividad, digamos, no es una acción que se haga en voz baja, como lo hacemos actualmente, de manera común, hoy leemos, pues, digamos, encerrados en nosotros mismos, en el espacio que sea, pero encerrados en nosotros mismos, vamos, cuando uno aprovecha los tiempos muertos, se sube al metro y aprovecha para leer lo que debería de leer en otro espacio, quizá, no va leyendo, y mucho menos en un espacio público en voz alta, y vamos, ni siquiera en privado quizá se tenga esa práctica, esa costumbre. Entonces, en la antigüedad, además de que no existe propiamente lo que hoy tenemos, estos soportes, cualquier soporte en donde esté el libro o la escritura, pues, lo que vemos ahí es que el público, entre comillas, el receptor, para no decir lector, todavía tiene la costumbre o todavía tiene ese mecanismo muy dentro de esa práctica que es el escuchar, cosa que hemos perdido, es decir, por ejemplo, estamos hablando siempre de poesía en este ámbito porque no existe, como he dicho, el término propiamente de la literatura, sino que hay este concepto más bien generalizante de poema o de poesía y la gente está acostumbrada a apreciar, a registrar desde la parte compositiva hasta la parte del contenido. Cuando algunos siglos más tarde llegamos al teatro griego, que es una invención de ellos también y seguimos en el ámbito de la poesía, tenemos claros ejemplos también de que vamos, el público podía saber sus mitos, esto que hoy consideramos en términos semióticos una alta cultura, leer a los clásicos, para ellos estos poetas, por ejemplo, refiriéndome a la tragedia, estaban acostumbrados también en ese gran teatro de Dioniso en Atenas a escuchar y tanto sabía el público esta apreciación del estilo, de los temas, de lo que el poeta podía decir, que aún cuando había un juicio para otorgar un premio a uno de los… dar el primero, segundo, tercer premio en las fiestas llamadas grandes dionisiacas, también sabemos que el público por su actitud, por su manera de responder ante eso, estaba en ese acúeín, en ese escuchar, atento a lo que se señalaba, por ejemplo, en la comedia, cómo el público intervenía para censurar, desde unas cuestiones estilísticas, digamos, hoy muy de la filología muy específica, hasta cuestiones de índole política. Si pensamos en Atenas, que es el modelo de la cultura, etcétera, unos cinco mil ciudadanos, si acaso, en fin, habría que calcular cuántos de estos ciudadanos realmente estaban preparados para leer. Hacia el siglo quinto, la escritura ya es, o se está convirtiendo en una tecnología para el siglo quinto. Fíjense ustedes, nosotros ahora hablar de que alguien en el siglo quinto pueda escribir sobre papiro, etcétera, porque hay un lector, diríamos, bueno, qué pueblo tan atrasado. Lectura no equivale a cultura en ese sentido, o a una situación de alta cultura, como decimos hoy. Pensemos entonces, de ese núcleo de ciudadanos, realmente había un número muy reducido de personas letradas. El tiempo se agota. El caso concreto, me parece, Sócrates, por más que los filósofos puedan argumentar otras cosas, Sócrates que decía que no, que dudaba de la escritura, particularmente, y no porque lo diga yo, yo dudo de que Sócrates supiera escribir, y de que Sócrates supiera leer, quizá, y toda esa invención que sí se sostiene filosóficamente de que el conocimiento es un río que no cesa, etcétera, etcétera, pero también en el entendido de que la reflexión que se obtiene mediante la oralidad es muy distinta a la reflexión que se da mediante la escritura. En la oralidad existe esto que los griegos, no sé si lo habrán inventado ellos, pero al menos fueron maestros en ese sistema, la dialéctica. Cuando yo leo un libro, puedo sostener una dialéctica con el libro, pero no es lo mismo si sostengo una dialéctica verbal como hacían los diálogos, lo que reproduce Platón en sus diálogos, y de esa manera construir el conocimiento. Porque ahora mucho se habla de esto, de un enfoque constructivista que va dirigido a etcétera, lo que las pedagogías modernas también ahora estudian o proponen. Siendo esto así, lo que vemos entonces es que ese número reducido de ciudadanos desarrollaron técnicas para la composición de textos orales, un tejido oral, y referiré por el tiempo un último caso, que toca también a nuestra actualidad. El sistema judicial ateniense era oral, y ahora parecería que están descubriendo el hilo negro, era oral, y tanto acusado como acusador se presentaban ante los tribunales no a leer, porque sobre todo, como he dicho, qué ciudadano sabía leer y sobre todo componer un discurso. Por tiempo, rápidamente, hay un caso concreto cuando un cliente de Licias, Licias un logógrafo muy importante que vivió entre el siglo quinto y el cuarto, le escribe un discurso a un ciudadano que tiene que defenderse, y letrado, Licia se lo dice y lo tiene que aprender de memoria y él tiene que ir porque no hay abogado en sí, y entonces vuelve este señor y le dice a Licias, oye, pues ya estuve repasando este discurso, la primera vez me convenció, la segunda ya no, le responde Licias, y cuántas veces vas a pronunciar tu discurso, y le dice entonces que solamente una vez lo va a pronunciar porque esto sucedió en el jurado, dice bueno, pues ya ganaste, si a ti te convenció es que está bien, entonces la oralidad era un sistema muy bien estructurado, hoy se habla por ejemplo de que no es necesaria la memorización y estas cosas, cuando creo personalmente que había que haber, echar de vez en cuando una mirada a ver que podemos rescatar de aquel mundo que sigue siendo el mismo en muchos casos que el nuestro, nada más que con otra carita. Muchas gracias. Agradecemos al doctor David García Pérez su participación y continuamos con el doctor José López Yepes y su ponencia La función de la literatura y el cine en la lectura crítica, el caso de Elena de Troya. Bueno, buenos días, yo naturalmente no soy un experto en promoción de la lectura, soy un aficionado, la doctora Elsa Ramírez me inoculó hace algunos años un venenillo del que no puedo sustraerme y aquí sigo con ustedes reflexionando sobre estos temas. Ahora ya me siento entregado a la causa y quiero salir lo mejor posible de este trance en el que ella misma me ha vuelto a poner. Yo les voy a presentar un caso práctico, un experimento que hemos hecho en la Universidad Complutense de Madrid para fomentar la lectura y ya les adelanto que ha tenido cierto éxito. Es la segunda vez que nos lo proponemos. Bueno, en primer lugar, claro, definimos lectura crítica como la capacidad de conocer la veracidad y trascendencia del texto. Ustedes saben que los alumnos en general y muchos de nosotros leemos superficialmente la lectura crítica es todo lo contrario. Se trata de aprender a interpretar bien y a criticar bien las fuentes que es una expresión bueno, muy utilizada. Podríamos también definirlo como una especie de acto intelectual que permite la interpretación correcta de lo que estamos leyendo bajo los condicionantes de tiempo, espacio y persona. No es lo mismo leer la Iliada en el siglo V perdón, escuchar la Iliada en el siglo V antes de Cristo pues que leerla en estos momentos. Objetivos de la lectura crítica. Bueno, pues discernir con profundidad y con rigor el contenido del documento y su posible veracidad. En segundo lugar, acostumbrar al estudiante a que reflexione. El alumno puede terminar la carrera sin tener criterio, sin haber aprendido a pensar. Esto le obliga a hacerlo. En tercer lugar, aprovechar todas las ideas que aparecen en el contenido del texto. Y en cuarto lugar, obtener las nuevas ideas científicas en el ámbito de la investigación mediante la lectura del texto. Las ideas científicas proceden, como ustedes saben, del choque entre la reflexión del investigador sobre lo que dicen las fuentes. Y finalmente, y si esto lo conseguimos, es decir, desarrollar el espíritu crítico en el estudiante, o dicho de otro modo, la capacidad de asombro con la que venimos al mundo y que a lo largo de los años, en muchos casos, vamos perdiendo. Aquí tratamos de establecer un modelo de recurso didáctico, como digo, para el aprendizaje en el ámbito de la enseñanza. Y este procedimiento consiste esencialmente en comparar los contenidos de documentos textuales y documentos audiovisuales, teniendo en cuenta que al estudiante y a muchos de nosotros se nos convence primero mediante la consulta de textos audiovisuales y después acabamos leyendo el texto tradicional que es en definitiva lo que perseguimos. Para este taller hemos elegido un caso práctico, vamos a tener que hablar de Troya de nuevo, un caso práctico que es la figura de Elena de Troya y en general el ámbito en el que esta figura se mece. Para ello hemos... ¿Se oye bien? No, es que lo quiero dejar así, porque es que si no, no, gracias. Es que si no, las películas no se ven. Vamos a comparar versiones cinematográficas con el texto de Liliada. Podríamos utilizar muchos más textos. De hecho, al alumno, que es un alumno de documentación en primer curso de periodismo, queremos que aprenda a buscar fuentes y a seleccionarlas. Por tanto, puede manejar muchísimos más textos, pero a efectos de esta demostración vamos a utilizar dos películas y el texto de Liliada. Vamos a ver qué capacidad de comparación hay entre los diversos contenidos. Las dos películas que vamos a manejar es una versión norteamericana del año 56 de Robert Weiss y una versión, la última, que todos ustedes seguramente han visto, la de Troya, en la que aparece Brad Pitt, Eric Bana, etcétera, que es del 2004. Muy bien de tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho ya en el caso íntegro que es el que se publicará, en fin, si procede? Pues naturalmente una serie de apartados, la introducción a la guerra, la figura de Elena de Troya, Elena y Menelao, el rato y lluvia de Elena, el recibimiento de Elena y París en Troya, el comportamiento de Elena, Elena y París en el palacio, Elena y Héctor, Elena y Eneas, etcétera, hemos elegido la parte cuarta, el duelo, el duelo de Héctor y Aquiles y en concreto la despedida de Héctor y Andromaca. Héctor, como saben, es el hijo favorito del rey Priamo, es el hijo más sensato, más razonable y Andromaca es su esposa. Vamos a ver primero el fragmento de la película, de la película norteamericana y después el fragmento de la película, bueno, también norteamericana, de la versión de Wolfgang Petersen del 2004. Vénos, por favor, con atención las secuencias, son muy breves, porque después vamos a compararlo con lo que dice el texto de la herida. Gritó como un animal a con los palos y luego pidió su armadura. Ah, aquí viene. Héctor, Héctor, ya está decidido Andromaca. Aquí viene. Por él cayeron mi padre y mis hermanos. Mientras continúes con vida los tengo a todos en ti. Pienso vivir, Andromaca, para ti y para nuestro hijo. El yelmo siempre le asusta. Oremos para que nunca necesite ninguno y para que disfrute de la paz. Bien, y ahora veremos a continuación el fragmento un poquito más extenso de la película de la versión del 2000. del... Perdón, es que no cuento la película no es que no Hector 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 Padre perdona todas mis ofensas te he servido de lo mejor que he sabido que los dioses sean contigo Hector ningún padre tendrá nunca mejor hijo que Apolos guarde mi señor eres el mejor hombre que conozco eres príncipe de Troya sé que serás mi orgullo Hector Hector recuerda lo que te dije no tienes por qué ir quédate ten muy presente lo que te dije Hector no 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 bueno ustedes han visto estos fragmentos y sin duda ya están pensando están empezando a comparar sí tengo tiempo están viendo bueno pues el estado de ánimo en ambos casos el tema del yelmo el tipo de niño la nodriza que aparece en el primer ejemplar cómo visten las troyanas cómo visten los troyanos etcétera todos estos son elementos que hay que tener en cuenta y ustedes seguramente ya han empezado a comparar estos son los primeros versos del canto perdón son los versos donde se contempla esta despedida corresponden al canto sexto y aquí bueno se ha puesto un texto en griego para los que nunca lo han visto pues que vean que que así escribían bueno escribían estas personas vamos a ver ahora el diálogo entre Héctor y Andrómaca a partir de la ideada y empiecen ustedes también a a pensar Héctor tú eres ahora mi padre mi venerable madre y mi hermano tú mi floreciente esposo sé compasivo quédate aquí en la torre no hagas daño a un niño huérfano y a una mujer viuda la misma conversación que habría ahora que hay entre una novia y un novio cuando van a la guerra exactamente lo mismo esto no ha cambiado nada y quizá por eso esta es una obra clásica porque sigue manifestando sentimientos y temporales contestó el gran Héctor el de Trevolante Casco todo esto me da cuidado mujer pero mucho me sonrojaría entre los troyanos y las troyanas de rozagantes peplos así como un cobarde huyera del combate y tampoco mi corazón me incita a ello que siempre sube ser valiente y pelear en primera fila bien lo conoce mi inteligencia aquí se refleja el concepto del honor y de la gloria que son unos unos elementos permanentes en estos en estos poemas épicos pero la futura desgracia de los troyanos de la misma ecuba que es la madre de Héctor y del rey prellamo y de muchos de mis valientes hermanos que caran en el polvo a manos de los enemigos no me importa tanto como la que padecerás tú cuando alguno de los aqueos de broncines corazas se te lleve llorosa privándote de libertad etcétera etcétera y quizá alguien exclame esta fue la esposa de Héctor el guerrero que más se señalaba entre los troyanos domadores de caballos cuando en torno de Ilio es decir Troya peleaban así dirán y sentirás un nuevo pesar etcétera así diciendo el esclarecido Héctor tendió los brazos a su hijo y éste se recostó gritando en el seno de la nodriza de bella cintura por el terror que el aspecto de su padre le causaba dabanle miedo el bronce y el terrible penacho de crines de caballo que veía ondear el balto del yelmo sonriéronse el padre amoroso y la veneranda madre Héctor se apresuró a dejar el refulgente casco en el suelo besó y meció en sus manos al hijo amado y rogó así a Zeus y a los demás dioses y esto ya no lo voy a Zeus y demás dioses concededme que este hijo mío sea como yo ilustre entre los troyanos igualmente esforzado etcétera esto dicho puso al niño en brazos de la esposa amada que al recibirlo en el perfumado seno sonreía con el rostro todavía mañado los cremas esto lo escribe un poeta o lo lee un poeta o lo compone a partir de las leyendas como explica muy bien el profesor que es capaz de explicar las cosas más terribles en el combate como por ejemplo colocar la pica en la garganta de un enemigo de tal manera que todavía pueda hablar en los momentos de la agonía y es capaz de escribir también estas escenas tan tierras seguramente por eso la heliada la seguimos leyendo cuestiones que ofrecemos a los estudiantes sí tengo dos minutos la figura de lector investigar el traje de combate en ambos filmes el armamento el yermo como aparece Andrómaca en ambos casos la despedida que en un caso es múltiple esto está inventado cuando en la versión del 2004 se despide del general del padre etcétera en cambio en la verdadera versión solamente hay despedida Andrómaca la figura de la nodriza que se elimina en la película del 2004 el niño el niño realmente se asusta pero en el 2004 no sabemos por qué llora no sé si se han dado cuenta se echa a llorar pero no sabemos por qué el contenido de los diálogos la imagen y caracterización de los personajes Héctor es padre madre hermano el tremolante casco el refugiente casco estos son los recursos que utiliza la poesía épica para describir a los personajes y además no solamente aparece en la heliada aparece en la odisea en el cantar de Cid la Sansón de Roland etcétera las troyanas terrozagantes peplos los saqueos la nodris etcétera aquí se podría plantear una cosa la posible fidelidad al texto de la heliada no se trata de ver si las películas se adaptan a la heliada porque los directores son libres pero si echo yo de menos que no ha sido aprovechado realmente el texto de la heliada en ambas películas creo que a mí personalmente me emociona leer el texto de la heliada no me emociona ver esas dos escenas en las películas hay unas conclusiones que el propio alumno pone son conclusiones normalmente muy esperanzadoras porque gracias a esto ellos han aprendido muchas más cosas han aprendido dónde está Troya que no lo saben quiénes eran los saqueos quiénes eran los riegos cómo eran las naves y se acabará aficionando y ya por como tengo medio minuto pues tengo aquí unas conclusiones la lectura crítica se erige en mi opinión como habilidad informativa con el propósito de evaluar y aprovechar la información entre otras cosas segundo hace que los estudiantes inicien los hábitos de lectura en tercer lugar permite la transición del texto audiovisual al texto escrito nadie ellos no han leído la heliada después de comprar estas cosas ya les apetece seguir leyendo la heliada y en definitiva pues colabora para que el estudiante pueda desarrollar ideas y criterios propios contribuyendo con ellos a su formación como intelectual el intelectual es el que el experto en el oficio del pensamiento y la universidad está volvemos a lo de la sesión anterior para formar pensadores para formar intelectuales para pensar personas para formar personas con criterio propio muchas gracias agradecemos al doctor López Lepe su participación y continuamos con la licenciada Edna Laura Zamora Barragán del programa universitario de formación de lectores de la universidad veracruzana con su ponencia titulada especialización en promoción de la lectura en la universidad veracruzana muy buenos días antes que nada muchísimas gracias sobre todo a la doctora Elsa Ramírez por permitir que una servidora pueda compartirles un poco el caso de lo que estamos haciendo en la universidad veracruzana para academizar de alguna forma la que es la promoción de la lectura perdón pero abrí otra Edna y esa no soy yo en este mundo cada vez más globalizado la información y el conocimiento es y será una fuente de riqueza y poder las naciones dependen de sus capacidades para obtener y procesar información apropiarse de ella para convertirla en conocimiento y buscar áreas de aplicación que les permita innovar en muchos campos es por ello que los factores clave bienestar y prosperidad para las naciones son la educación y el conocimiento así como la adopción y difusión de nuevas tecnologías todo lo anterior en torno al eje de la comunicación a lo largo de la evolución de la sociedad se han dado dos procesos de la comunicación que es el escuchar y el hablar y se da de manera natural los seres humanos tenemos la capacidad innata de incorporarnos al lenguaje verbal mientras un niño crezca rodeado de personas que le hablen una lengua podrá apropiarse de ella ya en algunos casos para los que nos ha tocado escuchar Felipe Garrido dice que el único ser humano que no necesitó estar en una comunidad de personas fue Tarzán para los que por ahí se saben la historia el segundo binomio de leer y escribir es un proceso de adquisición cultural hace falta un adiestramiento para que la gente lea y escriba leer y escribir son determinantes para el desarrollo de las personas y de la sociedad está probado que existe una correlación entre el nivel de lectura y escritura de los alumnos de cualquier grado y su rendimiento escolar y de cualquier grado y su rendimiento escolar asimismo como lo dice el mismo Felipe Garrido la hay entre el nivel de lectura de un pueblo y su nivel de desarrollo el reto de la educación es realizar una formación integral de agentes de innovación cambio y productividad en esta diapositiva que les presento no me voy a detener mucho ya lo escuchamos el primer día hablar a Felipe sobre estos planteamientos que hace a través del censo de población en 1970 había un 75% de alfabetizados de la población en general y en 2010 vemos que el 93% de los mexicanos estaban alfabetizados hay un crecimiento ahí en este año en el 2010 había solamente 4 millones de lectores autónomos y 30 millones de alfabetos no lectores un alfabeto no lector escribe y lee todos los días con propósitos únicamente utilitarios para estudiar o trabajar o informarse pero además de todo lo anterior un lector autónomo lee todos los días por el simple gusto de leer ya sea en internet diarios revistas periódicos documentos electrónicos en cualquier formato que ustedes quieran que lo haga en general esta clase de lectores puede escribir con eficacia en la lectura utilitaria suele mantenerse un umbral de comprensión más bajo que en la lectura autónoma por eso los alfabetos no lectores encuentran dificultades de comprensión que entorpecen su aprendizaje y que se manifiestan en los malos resultados de pruebas como enlace PISA y todas estas pruebas que ponemos a los universitarios al ingreso de la misma el día que contemos con niveles de lectura adecuados tendremos resultados favorables en estas evaluaciones ante tal reto quien convertirá electores a estos treinta y tantos millones de mexicanos lo hemos estado platicando aquí en estos tres días y creo que es muy interesante todo lo que se ha manejado en estas mes para intentarlo durante estas tres últimas décadas se han multiplicado los programas de promoción de la lectura y la escritura tenemos a nivel estado en veracruz en cada uno de sus estados a nivel nacional incluso a nivel internacional ahora que nos acompañan aquí compañeros de la red internacional de universitarios lectores en este día en estos días se ha abordado el planteamiento en todas estas ponencias estos programas ocupan actualmente un gran número de promotores sin embargo para dar a sus trabajos la dimensión que hace falta necesitan contar con mucho más por lo anterior la universidad veracruzana hemos detectado una necesidad latente urgente del diseño de una especialización en promoción de la lectura dirigida a estudiantes académicos investigadores bibliotecarios en sí a todos los promotores este de lectura público en general que simple y sencillamente guste de la lectura y a todos aquellos lectores que deseen prepararse para como promotores de lectura siempre y cuando cuenten con un grado de licenciatura ese es el requisito uno de los requisitos que pedimos para el ingreso a la especialización el objetivo de esta especialización como ustedes bien lo ven queremos que todos los egresados sean capaces de diseñar implementar y evaluar programas para la promoción de la lectura es decir para formar lectores autónomos capaces de comunicarse con por escrito con eficacia de acuerdo con el contexto que corresponda en cada uno de los casos esos son los objetivos muy específicos que tenemos de esta especialización no me voy a detener en ellos porque si quisiera que nos diera tiempo a todos y después por lo que puedan preguntar nosotros partimos del hecho que es necesaria esta especialización porque más o menos con la doctora Olivia Harvio llevamos a la Universidad Veracruzana trabajando 15 años en lo que es el fomento la lectura y conocemos a muchos promotores en nuestro caso la gente que se ocupa de las salas de lectura de los representantes de las salas de lectura es un organismo que se llama IVEC a nivel estado conocemos a muchos profesores que se dedican a hacer promoción de la lectura en bibliotecas escolares una servidora tuvo por ahí la experiencia de estar en contacto con las bibliotecas públicas del estado son 513 bibliotecas y se hace fomento a la lectura en todo el estado sí pero bueno sí necesitamos formar y capacitar a estas personas que se van a encargar este directamente de ello cuáles son los requisitos que un aspirante debe de reunir para ingresar a esta especialización son tener vocación afición e interés por la lectura y escritura en sus diferentes vertientes proponer un proyecto de formación de lectores en torno al cual deberá organizar su especialización es un proyecto que a lo largo de la especialización en los dos semestres a través de un ya verán las experiencias educativas del proyecto integrador 1 y 2 ellos tendrán que desarrollar para que al concluir la especialización puedan ponerlos en marcha comprensión de textos y autores para promoción de la lectura interés en los procesos culturales y sociales nos interesa todo este entorno manejo básico del discurso oral y escrito y aptitud sobre todo para contagiar el placer que produce la lectura para cuestiones prácticas nosotros estamos haciendo la propuesta de que esta especialización se maneje en dos semestres sin embargo la que la presentación que hacía aquí hacemos no quiere decir que un autor que tenga las competencias un autor que un este estudiante que tenga las competencias suficientes como para poder acreditar que ya no necesita llevar alguna experiencia educativa tenga que hacerlo por ejemplo en el primer semestre tenemos lectura y escritura en el contexto universitario ustedes dirán bueno y aquí qué cosa pretenden bueno somos bibliotecarios entonces lo que queremos es que también el alumno conozca todos los recursos que tiene en la biblioteca para hacer fomento a la lectura que vea que hay nuevos soportes que vea las formas que se le presenta la información para estar al día no les leo cada una de las experiencias por cuestiones de tiempo ese es el segundo semestre como es flexible cada quien podrá ir adaptándolo a sus necesidades sí y este es el catálogo de optativas este catálogo de optativas presentamos solamente para que puedan ser elegidas por los estudiantes de acuerdo a sus intereses académicos y servirá para el fortalecimiento de competencias el programa educativo es un proyecto flexible y transversal podrá realizarse de nueve meses a un año y lo avala un documento como especialista a la Universidad Veracruzana un documento como especialista en promoción de la lectura este catálogo de optativas podrá ir variar podrá irse adaptando de acuerdo a las necesidades de los grupos que vayamos atendiendo ¿cuáles son las competencias que adquirirá un egresado de esta especialización? bueno las primeras será diseño implementación y evaluación de programas de fomento a lectura ya lo tenemos planteado desde el objetivo después diseñar espacios de diálogo y comunicación para la práctica la reflexión análisis y difusión de la lectura y escritura generar un interés profundo por la lectura y la escritura en las diferentes vertientes integrar el uso de manifestaciones artísticas y culturales para los fines de la promoción de la lectura y fomentar sobre todo lo que es la comprensión lectora a partir del dominio de textos y autores casi concluyo con todo lo anteriormente señalado está más que justificada la necesidad de profesionalizar el fomento a la lectura en una sociedad carente de lectores frecuentes como es lo nuestra no obstante es necesario considerar las particularidades del grupo que se quiere atender para establecer lineamientos lineamientos muy específicos para esto proponemos algunas líneas de generación y aplicación del conocimiento estos son sólo ejemplos de lo que podríamos abarcar dentro de la especialización dependiendo también de los proyectos que ellos tengan al presentar y que vayan elaborando en las en los proyectos integradores uno y dos nosotros iremos adaptando este cada una de estas líneas de generación y aplicación del conocimiento la especialización de la lectura viene a llenar un vacío en la educación formal por no existir en las universidades públicas del país un programa académico que ofrezca la formación específica en esta área sería innovadora para la universidad veracruzana y creemos que también para muchos estados del país hemos contemplado hemos tenido la fortuna de llegar en muy buen momento a la red internacional de universidades lectoras ya estuvo con nosotros la doctora Isabel Morales pudo comprobar todo el entusiasmo el ánimo las dudas las toda la formación que se necesita hacer ahí con nuestros participantes en la experiencia educativa que ya les practicó la doctora Olivia y estamos contemplando también la movilidad académica con esta con integrantes de esta red se firmarán convenios en un primer momento podemos hacerlo con las universidades de México que pertenecen a esta red y por qué no algún día este poder este muy lejano estar en contacto con otras universidades del mundo estamos desarrollando este proyecto de creación y diseño de la especialización en promoción de la lectura a fin de presentarlo como un posgrado de calidad en el programa nacional de posgrado de calidad de conocida en fechas próximas la fecha era diciembre no la acaban de cambiar para enero ya está todo este los documentos y todos trabajados sin embargo les decimos que este es un proyecto que no ha concluido que está en constante revisión y modificación tenemos aproximadamente 50 personas que estamos trabajando tenemos maestros de la lectura en lectura en redacción que estamos están trabajando con nosotros y que hemos escuchado muy de cerca las necesidades ellos han sido formados con nosotros para dar la experiencia educativa y ahora quisieran pertenecer a esta especialización muchísimas gracias a todos por escucharnos muy amables agradecemos la participación de la licenciada etna laura zamora y pasamos a la siguiente ponencia con la doctora laura marta guerrero guadarrama de la universidad iberoamericana de la ciudad de méxico con caleidoscopio de palabras promoción de la lectura literaria ya me iba se fijaron ya iba desplazándome para allá muy buenos días muchísimas gracias gracias por la invitación gracias por hacernos sentir parte de este equipo de este grupo de este esfuerzo tan grande todos sabemos que necesitamos trabajar conjuntamente que es una tarea enorme con muchísimas aristas muchos problemas y con muchísimas cosas que estudiar y que solo juntándonos dialogando traspasando las fronteras podremos tocar algo hacer algo dejar sembrado y quizá cosechar esperemos que sí gracias a la doctora Elsa Ramírez por la invitación y bueno caleidoscopio de palabras promoción de la lectura literaria es complejo tratar de compartir lo que ha sido un sueño de muchos años y un esfuerzo que ha involucrado a muchos creyentes entusiastas que han ofrecido su tiempo y trabajo para sacar adelante el proyecto intentaré hacer una breve revisión de lo que imaginamos y las acciones emprendidas iniciaba el nuevo siglo en el año 2000 cuando comenzamos en el departamento de letras de la Ibero un estudio académico en torno al fenómeno de la literatura infantil y juvenil nos interesaba aproximarnos con las herramientas propias de los estudios literarios desde la teoría y la crítica para revisar el corpus así como su evolución diacrónica en la tradición occidental poniendo especial énfasis en Iberoamérica y lo escrito en castellano en los Estados Unidos por autores chicanos chicanas nos quedaba claro que se trataba de un esfuerzo diferente porque ya existían trabajos pedagógicos y psicológicos importantes pero estaban faltando más trabajos de investigación literaria para favorecer la formación de los intermediarios o mediadores investigadores investigación que implica revisar y criticar la producción editorial discernir los rumbos que caracteriza la creación y para lograr nuestros objetivos nos plantemos una especie de caleidoscopio y dividimos nuestro esfuerzo en tres aspectos claves que se han enriquecido y reflejado mutuamente la investigación la docencia y la difusión con acciones precisas que se desarrollan de manera casi continua y conjunta con la colaboración en otras instancias pido disculpas de antemano pero este ejercicio reflexivo al que hemos sido convocados ha provocado en mí un recuento de los hechos una memoria gozosa de lo que hemos aprendido a partir de los muchos afanes y trabajos y pretendíamos llevar los estudios de la Lig a la academia lo que ya se hacía en Estados Unidos ya se hacía en Europa dentro de un departamento de letras en una universidad haciendo énfasis en las aproximaciones teóricas al fenómeno sin olvidar el aspecto ético que implica entrar en esta área para formar personas comprometidas y preparadas en servicio para los demás la cosa más o menos estuvo así primero invitamos a estudiantes ahí estamos representados profesores y profesionales de la Lig para que se unieran con nosotros una vez a la semana y analizar y reflexionar diversos temas o aspectos de la Lig de esta manera nació el Seminario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea de la UIA estábamos en un pequeño café donde nos alojaban teníamos la mesita de atrás y ahí cada ocho días nos reunimos para hablar de nuestras locuras ya cumplimos 14 años actualmente este seminario es parte del currículum del posgrado de la maestría y del doctorado que ha obtenido el PNPC tenemos becas para ustedes o para quienes quieran estudiar letras o la maestría o el doctorado y quieran trabajar literatura infantil y juvenil es además una de las líneas de investigación registradas del departamento de letras lo que nos permite formar especialistas del más alto nivel el seminario ha fomentado que se realicen trabajos sobre diferentes aspectos del área y tenemos alumnos que ya se han titulado con temas como la imagen en el juego de los significados del libro álbum el teatro para niños en México lectura crítica de la lig de Bachevi Singer la alumna se tituló la semana pasada la imagen de la infancia y la adolescencia en la lig peruana contemporánea la novela gráfica hispanoamericana como una exploración del discurso histórico desmitologización y remitización en Sandman de Neil Gaiman etcétera en el año 2001 convocamos al primer encuentro internacional de literatura infantil y juvenil por ahí está Felipe el derecho a la imaginación Felipe Garrido nos aliamos con la editorial Alfaguara ahí está Columba que era la editora para este esfuerzo que resultó enorme y al que asistieron más de 450 personas las conferencias magistrales fueron dictadas por Felipe Garrido Francisco Hinojosa y María Teresa de la Garza una especialista fundamental en filosofía para niños también tuvimos ponencias y talleres en el año 2003 invitamos al segundo encuentro internacional de literatura infantil y juvenil literatura espectáculos y medios masivos de comunicación nos interesaba estudiar el fenómeno ligado a los medios y tuvimos mesas sobre periodismo radio cine y televisión para niños y niñas así como talleres que permitieron ver el mundo de la producción fuimos apoyados por el canal 11 y su barra infantil 11 niños a cargo de la extraordinaria maestra Patricia Arriaga y también nos acompañaron de radioeducación del periódico reforma de la matatena cine para niños y niñas que también saben que es gloriosa de Lisette Cotera así como de la editorial Conafe con sus obras para comunidades rurales con la difusión del primer encuentro lanzamos el diplomado de literatura infantil y juvenil y tengo dos egresadas aquí yo me siento lo máximo son ya 14 generaciones benditos a dios está conformado por una parte teórica y una parte práctica las materias las ofrecen investigadores y estudiosos de la lig algunos son profesores de tiempo del departamento más un grupo importante de especialistas que nos enriquecen con su experiencia contamos ya como les decía con 14 generaciones de egresados muchos se encuentran trabajando como escritores editores profesores bibliotecarios encargados de compras y especialistas en los medios un grupo encabezado por la maestra Rebeca Cerda profesora del diplomado obtuvo la beca del FONCA para desarrollar el proyecto Camino Amarillo diálogo con autores e ilustradores sobre la literatura infantil en México además ustedes saben a las que egresaron que también invitó algunos alumnos para que le ayudaran en la organización del seminario de la FILIG del año pasado y antepasado organizamos un servicio social con la ayuda de la doctora Tere de la Garza y del maestro Eugenio Echeverría especialistas en filosofía para niños en San Cristóbal de las Casas esfuerzo que duró tres años en los que obtuvimos extraordinarios resultados y que tuvimos que abandonar por falta de recursos en este tiempo conseguimos el apoyo de editoriales y de la comunidad de Ibero para dejar un importante acervo de la literatura infantil y juvenil en Casa de la Ciencia mismo que fue catalogado por nuestras alumnas quienes además hicieron las guías de lectura una de ellas una de estas alumnas ahora vive en San Cristóbal y se dedica a la promesión lectora lo último que realizamos en este rubro fue en este año que reunimos más de 500 volúmenes para formar una biblioteca infanto-juvenil para la zona carbonífera de Coahuila los representantes de las familias de pasta de conchos nos pidieron ayuda porque en toda la zona solo había una biblioteca con 12 volúmenes infantiles las alumnas que nos apoyaron idearon una clasificación sencilla y clara que usaron para registrar los libros esperamos el año próximo acudir a la formación de profesores e intermediarios inauguramos en el 2008 nuestra página de literatura infantil y juvenil un espacio para la divulgación desde la academia que infortunadamente fue atacado y perdimos nuestros artículos y el diseño tres veces atacado por eso ahora estamos en la realización de la revista electrónica LIG Ibero esperamos sacar el primer número en febrero 2014 será semestral contará con las siguientes secciones voces de la LIG refiguraciones para leerte mejor palabras aladas e intermedialidades consideramos que la oralidad es uno de los aspectos claves de la LIG por lo que cada año organizamos el foro internacional teórico sobre la oralidad en el marco del festival habla palabra de la MENA este año realizamos el octavo foro la narración oral ayer y hoy una lectura de las historias de siempre desde el departamento de letras cada semestre invitamos a un especialista relevante de la LIG un conocedor del fenómeno hemos tenido gente maravillosa que nos acompaña que nos apoya la doctora Francisca Noguerol de Salamanca la doctora Celia Vázquez de la Universidad de Vigo el doctor Pedro Cerrillo de director del CEPLI Belka Ruchica expresidenta de ANILI G. Maluk catedrática de la Universidad de Valencia la doctora Evelyn Arispe con quien tenemos una investigación en desarrollo que se culminará el próximo año el próximo 28 de noviembre jueves próximo a las 4 de la tarde estará con nosotros el escritor neoyorquino que está aposentado en Madrid Lorenz Chimal para hablar de homofobia genofobia y misoginia en los libros infantiles es en el auditorio Ernesto Meneses están todos todos absolutamente invitados hablaremos de temas muy importantes para la LIG se han publicado números monográficos gracias al apoyo de todos los alumnos tenemos también un volumen en posmodernidad de la LIG y nos hemos logrado vincular a través de la red temática de literatura infantil y juvenil con muchas de las universidades españolas que trabajan el fenómeno obtuvimos también dos becas de investigación científica básica del CONACYT todo lo anterior no hubiera sido posible sin las alumnas los compañeros toda la gente de licenciatura maestra y doctorado que han creído en el proyecto que nos apoyan que nos llenan de orgullo de alegría todos nuestros compañeros académicos escritores editores cuentacuentos nuestros egresados que siguen vinculados la LIG es un espacio de creación y de indagación está en movimiento cada día cobra más importancia no admite más las frases grandes y elocuentes las mismas acciones los mismos formatos la LIG declara y exige compromiso seriedad reflexión teórica y apropiación personal no se trata de usar el mismo método anquilosado del autoritarismo patriarcal y adulto que se impone al joven porque sabe lo que más le conviene lo que debe leer lo que es útil para su formación valoral el arte literario nos revela el mundo es la gran metáfora de la existencia humana y en la experiencia íntima con la palabra el lector se transmuta en un ser enriquecido la experiencia estética implica algo más mucho más que el placer la recreación los signos que brotan del escritor son como dardos mágicos que penetran en la psique y mueven o conmueven nuestro estar en el mundo esto lo entienden perfectamente los adultos y lo aceptan cuando se trata de obras destinadas para ellos pero la mayoría de esos mismos adultos lo rechazan cuando se trata de obras para niños y niñas o adolescentes entonces piden obras edificantes formativas románticas irreales llenas de fantasía edulcorada que no toquen temas difíciles y larga es la lista que se podría armar de lo que no se debe decir o que por lo contrario toquen esos temas difíciles pero con lecciones morales para advertir a todos sobre la maldad de las drogas los malos amigos etcétera los finales deben ser felices no deben aparecer escenas que perturben a los receptores a menos que sea en función del aprendizaje y con esas ideas ejerce una censura terrible sobre las obras decía Ibargüengoitia el género de censura más rudimentario conocido y extendido está basado en la premisa de que los adultos estamos capacitados para hacer ver y saber sin ningún perjuicio cosas que los niños no pueden hacer ni ver ni saber ni sin experimentar serios daños físicos y mentales formar lectores críticos y armeneutas para la Lig es un trabajo de tiempo repleto apenas comenzamos el camino se nos abre en cuanto abrimos la puerta del cubículo para ver nuevos paisajes nuevas rutas diferentes personas de variadas edades que anhelan el gozo imperecedero de la lectura fuente del conocimiento más profundo el de nosotros mismos y el de nuestros semejantes muchísimas gracias agradecemos esta bella ponencia a la doctora Laura Marta Guerrero y continuamos con Garabatos Tramoyas y Letras una experiencia en la formación de promotores de lectura con la doctora Guadalupe Flores Grajales de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana Hola, buenos días pues voy a leer directamente porque nuestra moderadora está muy fuerte y no quiero tarjeta roja bueno, voy a compartir con ustedes una experiencia que a partir del año 2009 iniciamos con un grupo de estudiantes de la Facultad de Letras y que de hecho es un proyecto que derivó precisamente de la experiencia en formar conjuntamente con estudiantes universitarios promotores de lectura dice el ingreso a la universidad supone no solo un paso adelante en nuestra formación y un posible ascenso social sino lo más importante la entrada a una comunidad intelectual que a menos idealmente se define por su apertura crítica y la libre discusión de un universo de temas desde prácticamente todas las perspectivas independientemente de la disciplina que se ejerza o en la que nos vemos involucrados como profesionistas la formación lectora constituye un vehículo privilegiado para hacer llegar el conocimiento a un amplio número de personas y esperar de ellas una retroalimentación para asegurar el movimiento vital de las ideas las cuales si no se socializan y se ponen a prueba bajo la luz de otras inteligencias ya sea para su aprobación refutación o enriquecimiento no pueden germinar ni florecer leer y por supuesto al hacerlo de manera crítica y reflexiva permite alcanzar una serie de metas ligadas a la vida profesional que empiezan desde la fase misma de la preparación universitaria en donde el estudiante se ve obligado a expresarse por escrito o a tener la práctica de lectura y escritura como un soporte sustancial en su estancia universitaria por tanto la comprensión lectora supone una competencia lingüística más o menos desarrollada que haga posible el estudiante interactuar con el texto para identificar sus marcas palabras enunciados con el objeto de reconocer el sentido global haciendo inferencias llenando información y elaborando hipótesis de significados que se comprueban o reformulan en el proceso de la lectura gracias la comprensión lectora al igual que la comprensión oral auditiva es una actividad receptiva mas no pasiva implica la relación intrínseca texto lector leer en la educación superior no es la decodificación y la reproducción literal literal de un mensaje consiste en un proceso de interpretación y construcción por parte del lector que requiere de habilidades específicas el tratamiento tradicional considera el texto como omnipresente se somete al texto a cuestionarios cerrados que tienen como objetivo la construcción de un bagaje cultural o la instauración de prácticas de análisis literario o gramatical con la intención de establecer el equilibrio con las otras destrezas oír hablar escribir se propone una lectura sentido que reserve espacio a la producción y a la comprensión oral en resumen hacer leer y hacer leer para comprender establecer una relación con lo escrito sentir placer por la lectura y la escritura y abrir la posibilidad de hacer de ello un uso suficientemente dominado para que aporte satisfacción y eficacia en relación con la vida intelectual así como también personal y profesional leer no consiste solamente en reconocer un conjunto de palabras ni en poner en práctica los conocimientos fonéticos léxicos morfológicos y sintácticos hipotéticamente adquiridos en una lengua leer implica construir sentido es leer entre líneas lo que presenta para transformarlo en una representación cognitiva propia para leer hay que echar a andar ciertas estrategias que rebasen el conocimiento mecánico de las palabras a pesar de lo afirmado por la hermenéutica el lector no se presenta virgen o vacío ante un texto se acerca a él con un bagaje previo hecho de saberes de saber hacer y saber estar diversos es este bagaje el que interviene en la construcción de sentidos ante la lectura el lector pone de relieve su estado afectivo y su intelecto de ahí que resulta indispensable que las lecturas propuestas ejerzan cierta influencia que debriven en una respuesta positiva del lector sin embargo resulta demasiado ingenuo pensar que la sola elección de textos es una condición suficiente para la comprensión e interpretación de los mismos la comprensión de un texto depende del horizonte cultural del que dispone un lector la competencia lectora se adquiere mediante la movilización de conocimientos según un cierto número de procesos mentales así desde el primer instante de la lectura el lector anticipa a partir del paratexto el contenido y la variedad textual reconoce las palabras conocidas o emite hipótesis sobre el sentido de palabras desconocidas selecciona entre las informaciones paratextuales las únicas susceptibles de servir de anticipación las enlaza o infiere de ellas mentalmente las significaciones latentes resumiendo el proceso de lectura implica por tanto en su etapa representacional retener los rasgos semánticos de la palabra en su léxico mental reconocerlos al instante y asociarlos con una significación cuando el lector no dispone de la palabra en su léxico mental la sustituye por procesos de hipótesis de sentido mediante la contextualización inmediata y amplia de la palabra o su morfología el lector no retiene más que las informaciones pertinentes en función del contexto en la etapa conceptual el lector deja de reproducir para reconstruir selecciona sentidos ideas conceptos reagrupa los datos en unidades significantes también más extensas por último en su etapa proposicional integrará los diferentes componentes de la superestructura echará mano de los esquemas de la narración descripción explicación diálogo y argumentación leer implica invariablemente aprender y crear otras realidades de tal modo que la primera tarea consiste en estudiar ese mundo nuevo con la mayor atención abordándolo como algo absolutamente desconocido sin conexión evidente con los mundos que ya conocemos a partir de marzo de 2011 estudiantes y egresados de la facultad de lengua y literatura hispánica de la universidad veracruzana retoman el proyecto para leer la biblioteca del universitario y se inician círculos de lectura en varias áreas de la universidad el interés fundamental de esta propuesta se ha centrado en enseñar a aprender a mirar los libros a partir de una dinámica que implica el acto de leer de forma específica práctica colectiva y lúdica el proyecto tiene como objetivos abrir un espacio lúdico de promoción a la lectura y la escritura promover la creatividad e imaginación a través de la difusión de los libros que integran la colección biblioteca del universitario abrir espacios en la construcción y distribución del conocimiento así como participar en la formación integral de los estudiantes universitarios para ello se han diseñado talleres de fomento a la lectura dirigidos a la población en general se ha convocado a los estudiantes interesados en cubrir los créditos de servicio social alumnos inscritos en la experiencia educativa técnicas y prácticas del español como lengua materna y lengua extranjera o bien que deseen acreditar la experiencia recepcional en la línea de investigación sobre enseñanza aprendizaje de la lengua española se han calendarizado reuniones de trabajo con los directores de las facultades y se han integrado grupos de trabajo multidisciplinarios para la apertura de talleres igualmente multidisciplinarios y dar cabida a las artes en general como apoyo estético para la comprensión y disfrute de la lectura las estrategias que se han implementado se acrupan en dos ejes cultural y social que consideran la lectura como un acto de libertad y de placer como comprensión e interpretación del mundo como fuente de información y conocimiento como intercambio cultural y como aumento de la seguridad al expresarse de forma oral o escrita el año pasado en las aulas de la ex unidad de humanidades se llevó a cabo el curso de verano garabatos tramoyas y letras dirigida a niños y jóvenes de tres años en adelante carabatos tramoyas y letras es un proyecto que surgió con la inquietud de continuar la labor de fomento a la lectura haciendo partícipes con la misma importancia otras disciplinas artísticas como el teatro la pintura y el dibujo este proyecto tiene como objetivo acercar a los niños y jóvenes a la literatura y escritura a través de la observación crítica de su entorno la creación de imágenes el conocimiento y expresión de su cuerpo en la búsqueda por desarrollar habilidades cognitivas que le permitan a jóvenes universitarios y público en general esplayarse en una sociedad mutable por tanto el taller cuenta con tres bloques de destrezas teatro pintura literatura que a través de su carácter transversal se apuesta por una formación integral como fines secundarios se orienta hacia el reconocimiento del cuerpo como una herramienta comunicativa con los otros exploración del mundo que los rodea e implementación de habilidades para la resolución de problemas dicho de esta manera parecería algo tedioso pero no se trata de aturdir a los participantes con terminología o con definiciones complejas más bien se trabajan estos aspectos por medio de actividades recreativas para poder hacer un proceso extensivo de la adquisición de estas facultades catalogadas como objetivos se inicia con ejercicios teatrales que permiten a los jóvenes desinhibirse de tal forma que pueden comunicarse de diversas maneras posibles con palabras gesticulación onomatopeya ruidos mímica y kinestesia al principio no fue fácil encontrar los ejercicios precisos que encendieran la chispa creativa y teatral de los participantes pero a base de experiencias se determinaron ciertas actividades de las cuales no se puede prescindir como la animalización la creación de personajes a través de posturas y la improvisación de acciones el resultado ha permitido una rápida integración grupal por medio del juego estrategia que ha facilitado trabajar la formación ética pues fortalece el trabajo de grupo la confianza y el respeto colectivo una vez adquirida la herramienta comunicativa a través de su cuerpo se les permite explorar otros dos caminos comunicativos la plástica y la literatura así mientras los jóvenes escuchan atentos las lecturas dramatizadas y el intento por nuestra parte de hacer de cuenta cuentos también pueden acceder a los diferentes materiales de pintura y a variadas técnicas que les proporcionan la confianza de plasmar en papel sus ideas proceso que posibilita una conexión con el lector y que al mismo tiempo los afirma como individuos actualmente además de participar en los proyectos propuestos por la facultad está por concluir en la escuela de artes la propuesta de un proyecto de investigación y de creación intuir y expresar es el título del libro resultado de la experiencia con los jóvenes artistas el proyecto de publicación es una muestra de un proceso que consistió en la lectura y comprensión de textos literarios y el deseo de los participantes por realizar adaptaciones en imágenes con base en técnicas gráficas desarrolladas en el taller de grabado con la ayuda de las disciplinas ya mencionadas y de distintas teorías estéticas se elabora la ilustración de textos ya para terminar solo me resta decir que es evidente la necesidad de un acercamiento a la lectura en nuestro tiempo México es un país que necesita de lectores gente capaz de producir razonamientos críticos sin esta crítica que permita el fluir de pensamientos y emociones un país estanca y si un país se estanca el futuro no es muy prometedor considero que un acercamiento lúdico a la lectura puede resultar un apoyo bastante afortunado para el avance intelectual y cultural en nuestra sociedad puesto que el individuo al tener una experiencia estética ante el libro accede a un conocimiento significativo que proyectará en su entorno y en sus relaciones intersubjetivas lo cual nos llevará a convertirnos en críticos de nuestro propio acontecer pero es de nuestro conocimiento que la propuesta anterior no es tarea fácil en este sentido nos preocupamos por seguir uniendo esfuerzos ya que también tenemos la certeza de que solo trabajando en equipo podemos cumplir exitosamente con la comunidad para Vladimir Nabokov un buen lector es aquel que tiene imaginación memoria un diccionario y cierto sentido artístico quienes participamos en este proyecto utilizamos el término lector en un sentido más amplio aunque parezca extraño los libros no se deben leer se deben releer un buen lector un lector activo y productivo es un relector un buen lector juega con el lenguaje se divierte y entretiene con las ideas puesto que la combinación de letras y palabras puede convocar a la risa y a la fantasía jugar con el lenguaje permite restarle algo de solemnidad a la palabra y por tanto enfrentar con valor el permanente miedo a leer y por supuesto escribir finalmente diremos que leer es pensar resolver problemas es saber obtener información de distintas fuentes es construir el significado del texto es establecer un diálogo con el autor es evaluar su confiabilidad y reconocer la tendencia del mismo con el objeto de que el lector pueda sustentar su propia posición frente a los materiales escritos como afirmó Mijael Bactín todos somos autores en el momento que leemos muchas gracias ya no les mostré las imágenes porque no había tiempo agradecemos a la doctora su participación así como a toda la mesa en la que creo que coincidiremos que nos ha permitido ver diferentes facetas del fenómeno de la lectura pero sobre todo con propuestas que nos invitan a la acción desde la recuperación de la historia de la lectura pasando por la generación de diferentes experiencias transversales de lectura en las universidades la necesidad de profesionalizar a nuestros mediadores y la necesidad también del trabajo académico de investigación a través de diferentes instancias creo que tenemos muchas invitaciones para generar a partir de todo esto muchas gracias a nuestros ponentes y abrimos la sesión de preguntas buenos días tengo dos preguntas la primera para la doctora Flores bueno en realidad es la misma pregunta para la doctora Flores y para cualquiera de las dos doctoras de la de perdón usted es de la Universidad de Veracruzana verdad y la otra sería para la la que representa a la Ibero sí la pregunta es si hay algún programa similar pero relacionado con la lectura académica me parece bueno tengo la impresión de que se refieren a programas de lectura de literatura y bueno mi pregunta es si hay algún programa estrategia algo concreto con respecto a leer textos pues ya de corte académico no sé Hegel Foucault etcétera esa sería la primera pregunta para ambas doctoras y para el doctor David García este quiero preguntarles en si tiene alguna obra publicada donde haga referencia justamente la relación entre oralidad y escritura en la antigüedad o sea lo que aquí nos presentó pero en un documento publicado gracias bueno contesto respecto a los programas si hay programas pues formación de lectores digamos para la lectura académica que precisamente se organizan a través de la academia de los talleres de lectura y redacción del área de formación básica general de la universidad pero de hecho en el caso de estos proyectos que no están orientados o no tienen como objetivo fundamentalmente la comprensión de textos académicos uno de los primeros retos para mis estudiantes de la facultad de letras cuando nos incorporamos al programa de la biblioteca del universitario coincidió con que en esa en ese año la feria del libro estaba dedicada pues precisamente a Darwin y yo les dije bueno el primer reto es trabajar pues trabajaban con niños niños de tres años hemos trabajado en comunidades la la universidad veracruzana tiene casas en algunas zonas cercanas a las regiones casas de la universidad y también existe el proyecto de la universidad intercultural entonces el reto era trabajar no con estudiantes o con jóvenes de la ciudad sino precisamente de zonas suburbanas y rurales y el reto era cómo iban a invitar a leer precisamente el origen de las especies o sea para preparar a los jóvenes y para involucrarlos para que participaran pues directamente en el en la feria del libro y esto fue muy interesante y nos dimos cuenta que no es necesario acercarse un poco a partir de lo que el mismo Casani dice ¿no? en su libro este de la cocina de la escritura que nos da una serie de orientaciones estratégicas para leer textos académicos pues haciendo de lado a Casani y utilizando precisamente la creatividad la propuesta de estrategias de estos jóvenes estudiantes vimos que era muy fácil acercar a la lectura y a la comprensión precisamente de un libro que podría ni yo misma lo había leído ¿no? completo o sea, sabía que existía pero no había le había dedicado tiempo a leer el libro y fue muy interesante descubrir que no solo los estudiantes de de determinada disciplina ¿no? de la de la universidad este leían y leían y disfrutaron el libro ¿sí? y que estas estrategias que no estaban orientadas a seleccionar determinados ahorita recuerdo lo que se hablaba ayer ¿no? con el el poema de Alberti ¿no? de la paloma o sea, sin seleccionar este tipo de preguntas directas ¿no? como decir bueno, como estaba descrito el escudo de Aquiles ¿no? por ejemplo sino más bien esta conexión entre la lectura y lo que yo decía el lector llega con información previa ¿no? dejar que el lector hable ¿sí? y exprese su impresión o la construcción de sentidos ¿no? a través del acercamiento con el texto y a partir de ahí explotar esa diversidad de ideas ¿no? y yo creo que el promotor que es el reto que yo les comentaba a mis estudiantes es tratar de integrar esa información porque además es un diálogo el promotor no sabe él es un lector y tiene una una interpretación del texto pero a veces se enriquece más con lo que interpretan los otros y yo creo que eso es muy importante también ¿no? llegar con una actitud también como se dice ahora de ese intercambio de conocimiento de saberes a través de la lectura y llegar también con esa apertura total ¿no? que es la diferencia desafortunadamente cuando hablamos de talleres o de cursos para la comprensión de textos académicos ya llegan con una guía si ya está muy dirigida la lectura ¿no? entonces hacer de lado esa lectura dirigida pero si existen talleres y ahora quienes se encargan de dar es trabajar en este proyecto que son los profesores de taller de lectura y redacción afortunadamente están ampliando su perspectiva y ya no hacen estas reuniones dirigidas ¿no? Sí Bueno ciertamente tiene como señalabas dos aspectos uno la parte de lo que hace la universidad y otra lo que estamos haciendo nosotros desde el área de literatura infantil y juvenil lo que hace la universidad es que tenemos un tronco común y en ese tronco común tenemos lo que se llama lecturas filosóficas que da el departamento de filosofía en donde se dan estrategias de lectura de filosofía que les encantan los chavos luego tenemos otra materia que se llama lecturas históricas entonces ahí se da la parte de la historia desde el departamento de historia y nosotros damos la iniciación a la lectura literaria eso es por parte de la universidad que hemos hecho nosotros un experimento bien bonito nada más que la doctora Tere de la Garza se me ha desaparecido es el ensayo donde anda por favor que se remita conmigo porque se jubiló y está verdaderamente de júbilo se fue a trabajar donde le gusta mucho con los indígenas y anda por todas partes pero con ella integramos un trabajo muy interesante entre filosofía para niños y literatura infantil y juvenil y la idea es que es muy semejante lo que ella maneja las comunidades de diálogo de filosofía para niños con la lo que nosotros llamamos el diálogo de los intérpretes como desde la hermenéutica que por supuesto la hermenéutica parte de que hay una configuración una prefiguración que es toda tu experiencia de vida y de lectura que te da una competencia lector o sea no parte de que el lector no tenga esto y ser teoría de la recepción y el efecto desde la hermenéutica literaria y entonces con esto implementamos fue lo primerito que hicimos un diplomado filosofía para niños y literatura infantil y juvenil que terminó y luego ya me lancé yo solita pero seguimos trabajando trabajamos en la universidad de Ayuk que es la universidad de Oaxaca de donde interviene la Ibero trabajamos con Eugenia Echeverría en la universidad maya allá ella por supuesto tiene muchísima experiencia en el trabajo de las comunidades de diálogo y ahí implementamos los textos literarios porque ahí lo que se ve es el proceso reflexivo como tú sabes no sé si sepas de filosofía para niños y de este debate de los intérpretes no hay una interpretación única y absoluta autoritaria que se les imponga se va construyendo con el diálogo con el otro y este método lo hemos estado utilizando y permite ir más allá a la reflexión a la apropiación y a la comprensión e interpretación de los textos literarios como decía al principio bueno mi área es la de la filología yo me dedico a eso y específicamente al teatro clásico a esquilo sofocles eurípides y a la comedia aristófanes estas invitaciones y estas reflexiones que han surgido porque el proyecto el instituto de investigaciones filológicas luego echó a andar un proyecto de literatura infantil y juvenil también por azares académicos estas invitaciones han luego derivado en algunas publicaciones digamos una está precisamente creo que fue este año en este instituto de investigaciones bibliográficas a donde estamos ahora creo que es de este año no recuerdo a propósito de bibliotecas redes de información etcétera y bueno está publicado eso en el instituto está publicado otro trabajo mío que refiere la lo voy a decir tal cual la mala lectura de los clásicos por intelectuales de la talla de Vargas Llosa por ejemplo eso está publicado por filológicas y por la universidad Complutense también este año un artículo sobre estos aspectos que me he referido pero sobre la traducción sobre aspectos de la traducción la recepción y su lectura pero bueno si luego me das tu correo te puedo más bien porque los títulos realmente no me acuerdo uno de ellos está publicado aquí por este instituto creo que ya estamos en el tiempo pero no sé si hubiera una preguntita así rapidísima más un comentario rápido ok es para la licenciada es una laura la especialidad es presencial virtual la especialización en un primer momento la estamos proponiendo y es este presencial queremos después este diversificarla todos los campos multiplicarla y bueno esperemos que no nos tardemos mucho para esto ya les seguimos informando cómo vamos muchas gracias pues agradecemos a todos nuestros ponentes pido un aplauso para ellos cerramos esta sesión muchas gracias muchas gracias Gracias.